Después de haber estado hospitalizada durante varios días tratando de superar todas las complicaciones que le dejó el padecimiento mundial, la vida de la actriz Sara Monar se apagó este día. A través de un comunicado por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes se dio a conocer esta triste noticia. En redes sociales escribieron, Andy México comunica la sensible pérdida de la socia e intérprete Sara Monar, recordada por su trabajo en los melodramas televisivos. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. Yvette Picasso, hija de Sara Monar, también confirmó esta noticia a través de la misma red social, extendiendo además un agradecimiento para todas las personas que se mantuvieron atentas a la condición de salud de la intérprete. En su cuenta Yvette escribió, Quiero agradecer en nombre de mi familia a todos los que estuvieron pendientes de la salud de mi madre. Acaba de trascender a la eterna salud, a reencontrarse con su hijo amado y los seres queridos. Gracias. La luz de esta gran estrella de televisión se apagó después de haberse contagiado del padecimiento mundial, una enfermedad que la mantuvo varios días en terapia intensiva. En varias ocasiones la hija de Monar solicitaba a sus seguidores, familia y amigos muchas oraciones por la artista, al igual que para otros parientes, que también fueron hospitalizados por esta misma razón. Hace poco más de 10 días, a través de su Facebook, la hija de Sara Monar escribió, Han ingresado a mi mamá en terapia intensiva. Pido sus oraciones por ella y por mis hijas, mi nieta y mi yerno que han contraído tan fuerte malestar. A lo largo de toda su carrera, Sara Monar tuvo muchos exitosos melodramas. Ella participó en telenovelas como Amor Real, Alborada cuando me enamoro María Isabel, Mi destino eres tú, la que no podía amar y muchos más. Su éxito no solamente se quedó a nivel nacional, Sara era reconocida a nivel internacional. Su trayectoria se extendió a muchísimas historias, entre ellas figuran participaciones en La Rosa de Guadalupe, La Telaraña y como dice el dicho. Sara Monar debutó en la televisión en 1989. Ella le dio vida a Diana Reyes, en la telenovela Un rostro de mi pasado. Aquí coincidía con grandes figuras del espectáculo, como Humberto Elizondo, Armando Estrada y Elisa de Estrada. Para el 97 llegó a sus manos el papel de Margarita en María Isabel. Este exitoso melodrama fue protagonizado por Adela Noriega y el galán Fernando Carrillo. Esta actriz se suma a la enorme lista de pérdidas que ha causado este padecimiento tan fuerte. A lo largo de todo el mundo hemos visto como millones de personas se han contagiado de esta enfermedad. Por eso nosotros te seguimos pidiendo por favor cuídate mucho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.